Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. A partir de hoy, retorna Mesa de Opinión a la hora que tuvo en el pasado. Es decir, vamos a ir de 9 a 10 de la noche los jueves con repetición los días sábados de 11 a 12 de la noche. Y en este nuevo esquema, ampliada la media hora, donde ya podremos hacer unos análisis un tanto más completos acerca de la realidad, de aspectos de la realidad nacional e internacional, nada mejor que empezar por un tema vital, la constitución y la paz. ¿Por qué con él? Porque después de que un pueblo es capaz de constituirse en Estado, hecho ese que es el más importante, la más importante decisión política de los pueblos, el segundo hecho más importante es el de su constitución. Y tanto el Estado como la constitución tienen un fin esencial, buscar la convivencia y la paz. De ahí el tema de esta noche. Y para tratarlo, mi invitado es un exconstituyente, escritor, tiene una columna en semana.com, es un profesor de la materia. Se trata de Jesús Pérez González Rubio. Bienvenido a Mesa de Opinión. Con el mayor gusto, Ricardo. Me encanta tenerlo aquí de nuevo. Y a mí me encanta estar acá. Ahora con más espacio para que hablemos de estos temas tan importantes. Afortunadamente. A ver, constituyente, hay dos tipos de constituciones. Las constituciones se pueden apreciar desde distintos ángulos. Pero una, de la que habló Ferdinand Lasalle, usted se acuerda mucho de él, Ferdinand Lasalle dijo, la constitución es la suma de los factores reales y efectivos de poder. Se estaba refiriendo a la constitución material, la que se aplica, la real. Pero hay otra constitución que es la formal, la hoja de papel. Esa fue la que expidieron en 1991. Esa es de su autoría, con 73 colombianos más. Y en esa hay unos ideales muy buenos. Y esa constitución todavía no ha sido capaz, pero no por culpa de la constitución, sino de quienes han ejercido el poder, no ha sido capaz todavía de hacer que esos factores reales de poder se pleguen a los propósitos de la constitución que se pueden resumir en el Estado Social de Derecho. Empecemos un poco por ahí. Sí, tal como tú dices, la concepción material de la constitución, la encabeza, la sal, él decía que la constitución escrita era los factores reales de poder puestos en una hoja de papel. Desde luego que buena parte de una constitución responde a eso. No puede ser de otra manera, pero las constituciones tienen simultáneamente lo que podríamos llamar la parte dogmática, la parte programática, esa donde están los derechos constitucionales fundamentales y donde se dice, por ejemplo, en el caso colombiano que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué eso no lo hemos entendido todavía bien los colombianos? ¿Por qué no resistimos a hacer o mejor a entender que por encima de cualquier consideración y teniendo que tragar incluso sapos en un proceso como el vivido con las FARC, por qué no anteponemos todo eso para que seamos capaces de encontrar uno de los fines superiores del Estado y esencial de nuestra principal institucionalidad consagrado en la Constitución de buscar a toda costa, claro, con dignidad y con respeto por el ser humano lo que es más importante para que el Estado cumpla su fin y lo haga de la misma manera la Constitución? Una Constitución como la del 91 se puede definir con las palabras de Bobbio es un pacto de paz. La Constitución del 91 no es fruto del triunfo de una fracción armada contra otra. como fue en el siglo XIX tampoco el producto de un enfrentamiento de un partido contra el otro tampoco fue el fruto de una imposición de una agrupación política sobre otra sino que fue el reflejo de un gran consenso entre fuerzas políticas muy distintas que estaban allí y que eran muy heterogéneas desde el partido liberal que tuvo la más alta votación y el mayor número de constituyentes hasta el M19 una guerrilla que se había desmovilizado dos años antes y que se suponía tenía una ideología socialista pasando por la agrupación del partido conservador donde se encontraba el expresidente Misael Pastrana Borrero el movimiento de salvación nacional con el doctor Álvaro Gómez Hurtado de tal suerte que Colombia pudo vivir porque unas jornadas de discusión y de análisis yo creo que muy interesante porque con la constitución del 91 se puede estar en desacuerdo en muchos aspectos fue como una gran oportunidad para repensar el país como que en la cual hizo falta algo de más tiempo para haber articulado de mejor manera tantas cosas buenas que trae la constitución y que por esa falta de articulación se me ocurre utilizar esa expresión de pronto le quedaron algunas falencias que podrían corregirse de qué manera en esta coyuntura de construcción de paz la decía el benemérito de las Américas Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz nosotros consagramos en la constitución por primera vez en nuestra historia una carta de derecho con carácter normativo es decir cada derecho allí consagrado es una norma de carácter jurídico para imperativo para cuya aplicación no se necesita que la desarrolle una ley sino que se aplica directamente derechos de aplicación inmediata derechos de aplicación directa e inmediata eso no no tenía antecedentes en la historia de Colombia no es que no hubiera carta de derechos es que esa carta de derechos no tenía la fuerza de norma constitucional no era norma de normas como dice la constitución para para toda la integralidad de sus de sus artículos ese es uno de los grandes aciertos de la constitución que además a través de los artículos 93 y 94 incorpora al bloque de constitucionalidad los tratados sobre derechos humanos entonces si uno habla de la constitución y de la paz lo primero que tiene que resaltar es que hay una carta de derechos muy bien que debe llevar a la paz entre los colombianos adicionalmente el artículo 95 de la constitución establece los deberes de los colombianos entre los cuales está el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios evidentemente si los colombianos cumpliéramos la constitución no habría violencia porque si uno respeta el derecho de los otros y no abusa de los propios tenemos hecha la paz entonces mire mire que muy bien por esa clase que nos está dando y démonos cuenta que esa constitución de la guerra es la constitución material la que ha funcionado en colombia y por eso yo que soy un crítico en muchos aspectos de la constitución reconozco tantas cosas buenas que tiene a efecto de que podamos derrotar la guerra y construir la paz construyendo el estado social pero agreguemos algo bien importante a lo ya importante que usted ha dicho una carta de derechos bien importante estableció la constitución del 91 con unos mecanismos de protección hablemos un poquito de esos mecanismos de protección porque también son a su vez unos mecanismos de consecución de paz pero claro que sí la tutela por ejemplo la tutela no solo es un instrumento para que se hagan efectivos los otros derechos sino que ella misma en sí mismo es un derecho constitucional fundamental yo he criticado algo que está en el acto legislativo número uno de dos mil diecisiete que es que para respecto de las decisiones de la jurisdicción especial para la paz y más concretamente del tribunal especial de paz para que funcione la tutela en contra de esas decisiones judiciales es necesario que estén de acuerdo dos personas de esa jurisdicción y los magistrados de la corte constitucional de esa manera le ha arrebatado a la corte constitucional el derecho a seleccionar las tutelas de las cuales se quiere ocupar en los casos de la jurisdicción especial en los casos de la jurisdicción especial creo yo que eso constituye una sustitución de la constitución ya que no es posible subordinar la utilización de la tutela a que los que van a ser tutelados participen en la decisión de si la corte constitucional conoce o no de esas tutelas ya hablaremos un poco de eso un poco más adelante en el programa por ahora debemos hacer una pausa ya regresamos a Nesra y Opinión regresamos a Mesa de Opinión antes de la pausa estábamos hablando con Jesús Pérez González Rubio acerca no solamente de los importante de la importante carta de derechos consagrada en nuestra actual constitución sino que empezábamos a tratar algo sobre los mecanismos establecidos para la protección de esos derechos y ya había dicho Jesús Pérez algo de la tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales pero hay otros mecanismos bien importantes por razones de tiempo solamente podemos referirnos a algunos de ellos como para refrescar la memoria de los televidentes a efecto de que cada día hagamos más uso de ellos las acciones populares las acciones de grupo la acción de cumplimiento esas como algunas de las fundamentales un poco de eso constituyente la acción de cumplimiento es supremamente importante al igual que las otras yo en mi proyecto de reforma constitucional llevé esa iniciativa que creo que también llevaron otros constituyentes es simplemente un mecanismo así como la tutela es para hacer cumplir los derechos constitucionales fundamentales la acción de cumplimiento es para hacer cumplir la ley y los actos administrativos si en un caso concreto un alcalde un gobernador quien sea no está cumpliendo la ley en tanto que servidor público o no está cumpliendo con un decreto del presidente que es un acto administrativo o no está cumpliendo a nivel departamental y municipal con los actos administrativos que expiden las asambleas y los consejos o los alcaldes los gobernadores hay un instrumento para hacerlo cumplir ese fue un paso bien importante así como la tutela es un poder en manos del ciudadano de todos para que el ciudadano haces bien en corregirme no es solamente del ciudadano es de toda persona independientemente de que sea ciudadano o no de la misma y que reemplaza al arma eso parece simple es un arma jurídica para que la gente no use armas de fuego de la misma manera la acción de cumplimiento es para que todo el mundo se sujete a la ley no haya nadie por encima de la ley desafortunadamente en Colombia es más fácil decirlo que hacerlo cumplir lo que les faltó en ese momento a ustedes fue haber extendido la acción de cumplimiento a las normas constitucionales magnífico un avance muy importante establecer un mecanismo para que se cumpla la ley y los actos administrativos porque no las normas constitucionales porque en ese momento no se llegó hasta allá las normas constitucionales tienen otros mecanismos propios el control de constitucionalidad no también tú las mencionabas ahora la acción popular no es cierto que es para proteger los valores constitucionales consagrados en el artículo 88 de la constitución el medio ambiente la lucha contra la corrupción el espacio público pero quedan excluidos unos temas la la acción de grupo te protege también te protege normas protege también normas constitucionales que son derechos de las personas y no sólo de las personas naturales sino también de las personas jurídicas porque es muy importante señalar que las personas jurídicas también tienen derechos y derechos constitucionales fundamentales por ejemplo el derecho al buen nombre ¿no es cierto? ahora hay gente que quiere desaparecer el respeto a la honra y al buen nombre de las personas y me parece que hay un proyecto ahora en el congreso ¿no? idea del doctor Gil de despenalizar la protección a la honra y al buen nombre de los colombianos me parece que es esa una mala idea desde el punto de vista de la convivencia pacífica a uno es decir de la paz entre todos la paz no es la ausencia de conflicto sino la ausencia de conflicto armado porque el conflicto siempre será permanente en todas las sociedades todas las sociedades allí donde hay dos hay por lo menos un desacuerdo y entre más interacción haya entre los seres humanos más motivos hay de confrontación a ver constituyente ha tocado un punto bien importante es el que tiene que ver con los derechos humanos los mecanismos de protección y la paz al fin y al cabo los seis puntos del acuerdo final están todos centrados en la defensa de los derechos humanos porque la mejor manera de desconocerlos es la guerra armada que otros mecanismos antes de empezar a lo a tratar un poco de lo actual en materia de la constitución y la paz por lo que está quedando como descuartizada la constitución frente a la implementación de los acuerdos en materia constitucional en materia de de amnistía e indulto no hubo mayor cambio en 1991 eso se mantuvo pero en materia de introducir el bloque de constitucionalidad si hay un avance importante porque el acuerdo final está centrado mucho en lo que es el bloque de constitucionalidad un poquitico de eso pero no hace parte del bloque de constitucionalidad pero si pero si tiene pero si propone varias reformas generalmente temporales si no es cierto es el caso de la JEP que puede durar hasta 15 años en principio 10 que puede ser extendida por 5 años más todo dependerá de la cantidad de delitos que aparezcan me imagino yo bueno lo de las lo de las zonas electorales las circunscripciones electorales especiales las circunscripciones electorales especiales son también por un término tal vez de 8 años si dos periodos no entonces son reformas que es no sé si llamarlos el costo de solucionar un problema la el conflicto armado o la guerra como lo llaman otros es un problema de los países que padecen ese conflicto y ya había que solucionar ese problema y claro tiene unos costos le daría a uno la impresión a veces que la mayoría de la sociedad colombiana le hubiera gustado hacer la paz pero que no tuviera costos pero no es posible claro entró entró ya al tema más actual yo yo quería que nos paseáramos un poco antes de eso por otros temas pero a ver ese que ha tocado es de la mayor importancia hasta el momento en que se firma el acuerdo final la constitución tenía 42 reformas lo cual es una exageración antes de entrar a las que no nos alcanza el tiempo para hablar de ellas de manera específica pero sí para darle a los televidentes una visión general antes de hablar de esas nuevas a raíz del fast track o vía rápida donde tendremos que tocar referirnos a su demanda tan importante porque vale la pena que le refresquemos a los televidentes que fue lo que usted demandó y que fue lo que respondió la corte constitucional y por qué pero antes de eso de manera global por qué 42 reformas bueno porque porque el congreso un día reforma la constitución y va la primera reforma y otro día vuelve y establece lo que había establecido la constitución en un principio y van dos y le cito dos ejemplos sí el de la reelección presidencial sí por ejemplo no nosotros prohibimos la reelección presidencial inmediata inmediata de manera absoluta definitiva definitiva bueno la reformaron el articulito y hoy qué es lo que existe pues volver a la prohibición de la reelección le doy le doy otro ejemplo las suplencias nosotros eliminamos las suplencias en los cuerpos colegiales y las han vuelto a establecer y luego a abolir las volvieron a establecer y después las volvieron a abolir y ya van cuatro ¿no? y así hay la repetición de la repetidera y entonces las cuarenta y dos terminan en treinta ¿no? y de esas treinta tal vez con excepción hay algunas excepciones que puede decirse que mejoran la constitución del noventa y uno pero son muy pocas nosotros creamos la fiscalía ¿no es cierto? y una reforma constitucional fue introduciendo el sistema americano era una fiscalía de tendencia acusatoria y finalmente la dejaron una fiscalía totalmente acusatoria a ver me toca hacer otra pausa pero luego vendrán unos temas donde casi que estoy seguro que los dos no vamos a estar de acuerdo y es entonces cuando el programa seguramente se puede poner mejor ya regresamos a mesa de opinión de la 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 MESA DE OPINIÓN con Jesús Pérez González Rubio es constituyente hablando de la constitución y de la paz y había advertido que con seguridad aquí no vamos a estar de acuerdo y me gusta porque esto es mesa de opinión vamos es a opinar usted es un defensor acérrimo de la constitución y yo defiendo de la constitución todo lo bueno que tiene pero también todo lo malo es decir todo lo malo lo ataco y lo he atacado desde hace muchos años al punto que he escrito varios libros sobre el tema y no me arrepiento porque finalmente la historia nos dará la razón la constitución le abrió paso al modelo neoliberal la constitución dejó indefinida la organización territorial en cuanto que incluyó algo bien importante la posibilidad de las regiones pero lo dejó para que el legislador el congreso se ocupara del tema y el congreso lo que ha hecho es ponerle cortapisas a la regionalización de este país y la constitución y la constitución no resolvió el problema de la justicia lo agravó y mire cómo estamos qué quiere decir frente a todo eso bueno hablemos de la justicia que está más de moda no pues no sólo de moda sino que da vergüenza lo que está pasando y da dolor de patria la corte suprema de justicia que es la que está en este momento en el foco del escándalo pero antes estuvo la corte constitucional pero ha estado el consejo de estado pero es que como está politizada pero es que como la justicia está corrupta pues el afán de este país constituyente el afán de quienes nos duele el país es muy grande y la decepción es muy grande eso no irá en definitiva para otra constituyente a mí me impresiona mucho que se hable de la corrupción de las instituciones porque los corruptos son las personas las instituciones ni delinquen ni se vuelven corruptas las personas se vuelven pero depende como estén diseñadas las personas se vuelven corruptas son quienes delinquen o cometen faltas disciplinarias son las personas por ejemplo la corte suprema de justicia sus magistrados son elegidos por la misma corte de listas que le pasa el consejo superior de la judicatura el consejo de estado se elige de la misma manera ¿cómo se elige el consejo superior de la judicatura? al margen por lo menos en teoría de la influencia política pero los políticos nunca deben elegir a los jueces así es y en la constitución cometimos dos errores terribles uno que los políticos elijan a los magistrados de la corte constitucional en el único caso de corrupción que se ha presentado no en la corte constitucional sino en cabeza de un magistrado ese magistrado había sido postulado por el presidente de la república elegido por el senado la institución de la corte constitucional como tal no tiene velas en el entierro de que ese señor o cualquier otro llegue allí los responsables de que personas como supuestamente es el caso del doctor Jorge Pretelli digo supuestamente porque él no ha sido condenado por la justicia y yo respeto la presunción de inocencia claro la corte constitucional no tiene ninguna responsabilidad en que él fuera miembro de esa institución la tienen quien lo postuló y lo tienen quien lo eligió el presidente de la república del momento y el senado del momento pero ah sorpresa nadie le cobra ni al postulante ni al elector el que el señor esté en la corte hubiera estado en la corte constitucional le cobran a la corte constitucional que es inocente de ese pecado bueno como por razones de tiempo no podemos agotar todos los temas antes de que se nos vaya acabando vamos a lo actual entonces antes de la implementación de los acuerdos se había reformado la constitución 42 veces ahora entre los que me acuerde me corrige si me falta alguno hay un acto legislativo dándole seguridad jurídica al acuerdo en el que se ordena que el acuerdo se respete por tres periodos presidenciales más hay un proyecto un proyecto no una reforma constitucional que le coloca a la constitución un título transitorio como con 27 artículos transitorios donde se crea el sistema integral de verdad justicia y reparación la JEP y por supuesto el tercer componente de ese sistema integral que es el que usted menciona la JEP la jurisdicción especial para la paz y luego de eso está por aprobarse en el Senado lo de las circunscripciones especiales y ya fue aprobado un acto legislativo en que se le reconoce personería jurídica al partido que establezca la guerrilla que están en eso y luego viene el tema de la reforma política la tercera que también está dentro de los contenidos del acuerdo final la pregunta obligada es en que queda la constitución bueno casi todas o todas esas reformas que surgen del acuerdo de paz y que tienen carácter constitucional son transitorias y están específicamente vinculadas a la solución de ese problema que yo decía que era el conflicto armado o la guerra yo lo quiero ver como un problema de carácter nacional a cuya solución mucha gente se opone encantaría seguir con ese problema porque evidentemente para solucionarlo hay que pagar un costo como lo decía anteriormente me preguntabas por alguna otra cosa no a ver ahí ahí lo que lo que la reforma que se está cursando sí señor actualmente y la mayor preocupación es que va a pasar con la constitución a raíz de todo de todo lo que se le está agregando porque nosotros somos partidarios del proceso de paz pero otra cosa es que está pasando con la institucionalidad porque mi apreciación me corrige es que la constitución está quedando sencillamente desbaratada no participo de ese criterio aunque se hubiera podido en mi opinión todo eso se hubiera podido hacer mejor pero pero quisiera llamar la atención sobre sobre algo sí señor la corrupción no es como el pecado fruto de que no exista esa prohibición a nivel de norma jurídica o de norma divina no matar es uno de los mandamientos de la ley de dios y la gente mata y la gente mata pero entonces que hacemos cambiamos la norma no yo creo que es preferible tener la norma a no tenerla lo mismo pasa con la constitución pero la constitución combate esta de aquí la anterior y la de toda parte del mundo procura combatir la corrupción no obstante la corrupción como el delito son violaciones a la constitución y a la ley todo eso se da desafiando la constitución y la ley pero es que no basta vamos a cambiar la constitución por cuenta de que unas personas delinquen que vamos a hacer legitimar su conducta pues mire lo que está pasando en este momento tan terrible en que está saliendo a flote lo que ha sido una corrupción tradicional y eso por la investigación en Estados Unidos si no no estuviéramos sabiendo todo esto afortunadamente los Estados Unidos nos están ayudando pero hay causas estructurales en Colombia no es cierto que hacen referencia a algo que combate la constitución pero que no se refleja en los hechos me refiero a que el sistema para reclutar servidores públicos en la constitución está basado en el mérito la constitución establece el sistema mérito crático pero el sistema mérito crático es lo contrario del régimen clientelista y Colombia es víctima del régimen clientelista mil nos toca hacer otra pausa pero no lo digo ahora para que usted no tenga la oportunidad de de refutarme refútenlo después de la pausa si quiere pero es que no basta con que se prohíba matar sino que hay que crear las condiciones para que no seamos propensos a la guerra y a matar hagamos una pausa ya regresamos a mesa de opinión la guerra no 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 Regresamos a Mesa de Opinión. He hecho el programa con un excelente invitado, el exconstituyente Jesús Pérez González Rubio. Usted presentó una demanda contra uno de los actos legislativos. En dos minutos, ¿qué dijo y qué le respondió la Corte? No, yo... es contra el fast track. Sí, señor. La vía rápida. La vía rápida. Yo decía que en unos casos sustituía la Constitución y en otros casos sustituía también la Constitución, pero porque atentaba contra la separación de poderes. Y en un tercer caso decía que ya el fast track para las leyes estaba consagrado en la Constitución. Eso no tenía absolutamente ningún sentido. Está consagrado en el artículo 163 de la Constitución. Pero el fast track sí no se puede dar para la reforma de la Constitución, jurídicamente. Pero eso fue exactamente lo que yo demandé, pero la Corte resolvió decir que yo estaba equivocado, porque es que la Corte a veces, y gracias a Dios de manera excepcional, se está comportando como el Tribunal Supremo venezolano, que todo lo que hace el señor Maduro le parece constitucional. Con eso lo ha dicho todo. ¿No le parece que seguimos un tanto presos de la Corte Constitucional en unos casos para bien y en otros para mal? Bueno, es lo propio de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Que a veces es cierta y a veces se equivoca. Su conclusión en breves segundos acerca de la Constitución y de la paz, ¿cuál es? La Constitución casi siempre es un instrumento de paz, pero la Constitución del 91 sí que lo es efectivamente, porque tiene una carta de derechos, porque consagra el respeto al derecho ajeno y al no abuso de los derechos propios, porque establece principios de carácter social como la solidaridad y el Estado Social de Derecho. Si cumplen el Estado y el Ejército de Liberación Nacional, estarán anunciando mañana un cese al juego bilateral y de hostilidades transitorias. ¿Cómo la ve? No, es la solución de otro problema que tiene el país y que, a Dios gracia, con la venida del Papa vamos a tener un refuerzo para esa solución de ese problema. Muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Muchas gracias por tu invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar cada ocho días con ustedes. No se les olvide, ahora es en este horario, nueve a diez de la noche, los jueves y sábado, con repetición, los sábados de once a doce de la noche. Feliz noche, que descansen.